La concertación no se confía, no hay confianza con ese partido, el partido con el otro. La concertación no puede ser más allá de que no hay confianza legalmente. Efraín no lo hagan. en la alcance con los gobernadores, en el objetivo de la conserte. Te aseguro que viva nada. La única cosa es que todo el partido Colorado viva. Esa es una muy buena a la marcha. Ya es una mejora negativo. Entonces. 5 cosas de la conserte. 8 cosas de la interna. Es más para que llegue a la unión. Esto es una competencia. 6 cosas de los fandoms y los temas que están. 7 cosas no. 7 cosas de las organizaciones. 7 cosas de la organización. 8 cosas de la compañía. 8 cosas de la ciencia. como la bandidos en el contrario, no? yo no lo tenía. que fue un gran par de todos los que nos Estados Unidos que estuvieron haciendo unas huevos que nos quedaron en el mundo y que es la gente que estaba diciendo en 2023 de Efraín Alegrés y también estas cosas en el mundo las personas solo dicen que la gente que es la gente ya y que es una vez más se han salvado la gente que hizo la gente que hizo En este momento hay 1.100.000 votos, en este momento hay 500.000 votos más, en este momento hay gente de Argentina, en este momento hay gente que tiene un padre acá, en este momento hay 500.000, y en este momento hay 1.100.000 votos más.